Tenemos otro acto para llevar a cabo en el día de la fecha, pero quería hacer referencia brevemente a unas palabras que nos dijo el Gobernador cuando nos puso en el cargo de Jefe de Nodo. Se les va a pedir cuenta de lo actuado. Van a tener que rendir cuenta de lo que hicieron. Lo mismo, lo mismo, uno repite para todos los funcionarios policiales que se asumen un cargo nuevo. Se les va a pedir cuenta de lo actuado. El primero que pide cuenta es la comunidad, por supuesto, a través de las autoridades legítimamente constituidas. Y en segundo lugar quería resaltar, porque no es nuevo y lo veo en otros regionales. Saludaba a un integrante de la cooperadora, al presidente, no sé de dónde lo veo, no está, allá está, y me decía que hace 30 años, 30 años que he ido trabajando en la cooperadora. Y lo mismo le comentaba a él que en otra localidad pequeña de San Justo también encontré un hombre que hacía 30 años, más de 30 años, que trabajaba en la cooperadora policial. Para el personal policial tiene que ser un ejemplo. Nosotros trabajamos 30 años y nos vamos a nuestra casa. Y hay gente del mundo civil, gente de la comunidad, que trabaja incansablemente para ayudarnos a cumplir con nuestros objetivos. Nosotros como policía cumplimos administrativamente 30 años y después nos retiramos. El desafío es seguir trabajando después de los retirados. Por eso, le agradezco al jefe de la regional saliente, le agradezco todos los años que ha trabajado con la policía, en estos 22 meses, me decía, como jefe de la regional de las colonias. Creo que se merece el descanso que ahora va a empezar a gozar y a usufructuar con su familia, que tanto lo espera seguramente. Nada más a disposición de toda la comunidad del departamento de las colonias, de la autoridad política, por supuesto, y en pos de trabajar. La seguridad es un desafío más que nunca en estos tiempos que corren. El desafío ahora es regional, se ha creado un nodo y vamos a coordinar con las distintas unidades regionales el trabajo de seguridad en cada una de las regiones. Muchas gracias.